Miren nada más que exquisitez El día de hoy recorremos las calles empedradas del antiguo Guatemala Hoy se vienen buenos paisajes, hoy se vienen buenas rutas, hoy se vienen buenas imágenes y sobre todo se viene la historia de Guatemala Comenzaremos este canal de esta manera para que ustedes se queden, disfruten y sobre todo conozcan este bello pais Mi nombre es Mefi Martínez y acompáñenme a esta nueva aventura ¡Suscríbete al canal! 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 el famoso buñuelo en preparación hombre miren eso qué cosa más deliciosa nada más tenemos postre qué rico así es mis amigos ya saben otro nuevo en la merced aquí en antiguo guatemala acá los esperamos mis amigos